El Bar es el nuevo trabajo discográfico del artista vallenato Israel Acosta en el que se incluye un fragmento del género del rock a cargo del reconocido Rocky Nato, quien se ha encargado de fusionar estos dos géneros durante varios años. Estamos promocionando nuestro nuevo producto musical que es del rock, estamos haciendo una función, una inyección de energía a un vallenato urbano que se llama El Bar, entonces estamos promocionando este nuevo sencillo que es también futbolero y esperamos el apoyo de todos ustedes para que esta canción tome más fuerza y pueda tener más proyección musical. En este nuevo sencillo musical los artistas cuentan una entretenida historia que puede ocurrir en la vida real, donde se presume una infidelidad en una discoteca y haciendo referencia al deporte del fútbol exigen la revisión del árbitro asistente de video, más conocido como El Bar. Esta pieza es de la autoría del maestro Fermín Acosta de la Escuela Vallenata que digamos compone esta canción y decide que apoyemos como a Irra Acosta y mi persona que apoyemos como en la producción y tratemos como de unir ciertas propuestas nuevas y urbanas y pues entonces como en nuestro conocimiento de guitarras por lo menos desde el rock, desde la guitarra, desde las voces, desde pronto algunos efectos más urbanos. Con este nuevo trabajo discográfico los artistas buscan tener gran acogida por parte del público para que se lo gocen con familia y amigos. Nuestro producto musical es de la autoría del maestro Fermín Acosta, realizamos la producción musical en el beat, que es un estudio de alta calidad, allí hicimos toda la captura, masterizamos en Medellín con Sebastián Lopera y ya la distribuimos en redes sociales, en todas las plataformas digitales de Instagram, en las librerías de Instagram, en las librerías de Facebook. Este nuevo sencillo titulado El Bar ya lo pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales que esperan para ir a escuchar este nuevo vallenato con un toque de rock.